Digo, ya vamos en lista. Se quedan 14 personas. ¡No, córrele! ¡Córrele! ¡Que si no me matan! ¡Córrele! ¿Ya almorzaron? ¡Córrele! ¡Córrele, mamá! Creo que esto es una estrategia rebuena. Estamos casi poquito lejos de la Safe Zone, pero... ¡Ah, mira! ¡Tengo un carro! ¡Podemos ir más rápido en la Safe Zone! ¡Vamos! Yo quiero uno, pero como los viajeros en la naturaleza así... Pero no sé si las maquinitas en la ciudad las tiraron, ¿eh? ¡Todo lo tiramos! ¡Papambimbástica! ¡Bomba fantástica! ¡Frenale! ¡Salte! ¡Me voy a curar, me voy a curar rápido! ¡Papambimbástica! ¡Míster Pombástica! ¡Córrele! ¡Papambimbástica! 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 9 personas 9 personas después de que gane un juego que este juego que casi nunca ha ganado ya lo he jugado, lo he jugado desde un montón de tiempo, lo he descartado ayer hay una bar borbón bombástica pampi bombástica pampi bombástica correle mister bombástica que le puede ver al bombástica corrule, corrule y así nada más bien no le pongo los chiles, los tomates, unos tres chiles verdes y le muevo unos dos chiles y le rellena uno ay piri 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 no me sigo olvidando para donde ir ay amigos ya hay 7 personas más para que sepan síganme a mí para que sepan suscríbanse y denle like al video y porque esto se va a poner épico aquí hay un carro más chido vamos a agárralo correlam correle corre le sal piri 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 clínic Gira mucho. Ok. Cinco personas más. Fren, freno, freno, freno. Recupera tu salud. ¿Por qué? Ay, bueno, a ver, déjale, recupero. ¡Freno! Todavía estoy en seis on. Me meto un poquito más para en medio. No, choco. Ya mejor me salgo. El pinche el carro porque... Luego que pinche la mamá huevo. Pintan, Mr. Pombástica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hoy voy a darte de los youtubers que me vieron crecer hasta el pedrino que me dio papel. Hasta el huevino que me trajo papel. Si ves un huevo, de ellos aprendí. Ahora sí voy a aventar el huevo por la ventanita. Porque yo estoy grande y no tengo ventita. Ahora sí se cagaron la merga. Corre, corre, que le mamá huevo. Corre, que le mamá huevo. ¿Hay alguien allí? Hoy voy a hablarte a la mamá huevo. Corre, que le mamá huevo. Porque como es que soy tan pro. Hoy voy a hablarte de los... Vamos a ver. ¡Las car L! Hasta el huevino. Dos personas más. Yo y alguien más. Yo y alguien más. Esto va a ser difícil. Ok, no va a ser tan difícil. Pero tampoco tan... tan fácil. Es que esa persona tiene verdad que se ve muy buena porque... Pero ¿dónde está? ¡Pinche coño! Me voy a esperar acá atrás. Qué lea. Qué lea. ¡Ay, mamá huevo! Que yo no sé dónde está. el hielo y y y mire, ya lo vieron, ya lo vieron puya mamá, que les gané ya 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 Estoy disparando para gastar mis balas, ya que tienes y ya me las gasté, y ya me, y ya gané, miren hice cuatro asesinatos y ya fui el último, bronce, bronce tres, bronce dos ¿Qué? Malovi, les gané, nivel, mejorar Que mi segundo es plata Conquistador, dominador, as, maestro as, as, corona, diamante, platino, oro, plata, bronce Del arte de los hueones, yo soy bronce dos Así, muerde el cebo Desde atrás, como el cobarde que soy Que hombre tan estúpido Vi la oportunidad y lo usé Ya nos cargo la chingada Tres, dos, uno Sospechoso Cosas randoms que me pasan cuando juego Free Fire Así, muérde el cebo Después de esta partida, Garena me bañó mi cuenta Así fue como entré a la sala de este influencer y pensó que utilizaba hacks Este es el momento de ir a cazar la tinca, ojito Pará, agresivo, pará Pará, agresivo, pará Pará, agresivo, pará Pará, tinca Pará, agresivo, pará Can you guess who's singing? Can you guess this meme? Can you guess this meme? Second question My station Come on, get my toilet Come on, get my toilet Come on, get my toilet Spide 来